¿Qué han metido aquí? Hola ¿Para qué nos quedamos haciendo? Bueno, no, le está hablando a la plataforma roja, esa rada La plataforma de color rojo, tío, cuidado Youtube ¿Cómo podía ver las putísimas misiones, tío? Hola, Jota Aquí está Hostia, tengo 100.000 Ritual Arectus Esto no lo puedo hacer, ni tengo nivel 23 Pero estoy casi, otro día como exploradora Vale, este está guay La leyenda del héroe oscuro Uy, este me da más, eh Esto no puedo Bueno, tengo las diarias Misiones de mundo Vale Vamos a hacer esta ¿Pero dónde tenemos que ir? Mira aquí Mira la Hostia, la tía esta que es malísima Un curre ahí delante Oh, no, no Hírcules Vamos a ayudar Más que ayudar, nos vamos a putísimo reventar Venir aquí Oh, no Me ha tirado pelotas Ya lo pide a esta 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 Voy a hacer el bajar un poquito ¿Agua clara? Eso es horrible. ¿Cómo está tu transporte? Está perfecto. Solo está atravesando las físicas humanas por algún motivo, la rueda, pero bien. Vale, perfecto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Discord al Genji, que están los creadores de contenido. Me pongo yo también ahí. Correo. ¿Qué quería hacer yo? Así bajaré el punto. Efectos de sonidos que lo tengo a todo, Peti. ¡Eh! Somos a Nemo. Somos de viento, los de Europa. ¿En serio? Los de Norteamérica son hielo. Los de Asia son electro. Y Suramérica son hielo. ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! Pero... no está herido. No, la verdad es que no. ¡Ah, es verdad! ¡Es horrible! ¡Eso es horrible! Está paralizado del miedo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es difícil! ¡Bastante lamentable, eh! ¡Ese es el hermano de la rubia del arque! ¿Nunca había visto un lobo? ¡Oh, no! ¡Un lobo! ¿Vive en un mundo que hay dragones? ¡Ay, no había visto un lobo! Pero un slime ahí chungo no pasa nada. Hay que investigar el área. Creo que yo he conocido al señor de los lobos. ¿Todavía no has matado al lobo? Bueno, ya me ha hecho spoiler. Joder, pues si estás atrasado, eh. En historia no hemos hecho nada. ¡Uf! 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 ¡No ha matado ni al dragón! ¡Aún! ¿Por qué no? No. Vosotros os habéis rusado la historia, desgracia. Pero yo no. Yo voy más tranquilo, ¿ves? Pero yo tengo cosas que hacer. ¿Y qué? Deben haber metido al menos... No puede ser dos metros de altura. ¡Oh, no! Los lobos son misteriosos. Son lobos, yo lo que sé. Son lobos, yo lo que sé. ¡Criaturas! Allí, allí. ¡Un diente! Creo que simplemente le faltaba calcio. ¡Un diente! ¡No! ¡El corazón! ¡Mira! ¡Un diente! ¡Un diente! ¡Un diente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto es un amigo nuestro! ¡El corazón! la hacen la mejor. La verdad es que es que la habilidad que tiene es una mierda, tío. Y la ulti también es bastante bebé. La ulti estaría bien si fuera un área un poco más grande. Es verdad que prende fuego pero no es que ni prenda ni mucho rato ni... A ver, te vale. Tienes la ulti, creas el fuego y con el prota lo expandes con el torbellino. Ya, pero no sé, tienes que hacer ahí un pedazo de combo, luego llegas con la otra monger, le pegas un espadazo y le quitas maje cambiando siete personajes con esta y dando siete vueltas, tío. Pero este tiene algo pegado a él, una semilla. ¡Ah! ¡Esto es el fuego de Gugu Plam! ¡Esto es todo el mundo spameando los gatos estos de mierda tuyos que tienes llorando con los ojos gordos! ¡Esto es el fuego de Mote, tío! ¡Y el gato ahí llorando con los gatos de arriba! ¡Esto es los lobos del reino de los lobos! ¡Oh, no! ¿Quién lo iba a decir, eh? ¡Lobos del reino de los lobos! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Dónde lo has puesto, tío, en el licor? Es que no lo puedo ganar. ¡Con miedo de gatos! ¡Quiero matarlo ni dejarme el reino de arriba! Espérate que lo miro. ¿Qué es esa? ¡Qué gato de gato! ¡Es tan jesucristo los gatos estos, tío! ¡No puedo con esos gatos! ¡No puedo con esos gatos! ¡No puedo con esos gatos! Tengo que poner un gato de esos de icono de Twitch o de notificación. Cuando alguien le dé follow o algo así. ¿Qué sale el gato ahí? Eh... Adrián, yo tengo una pregunta. ¿Me puedes explicar por qué tu título de stream es rango 23, 23? Continuamos la historia y farmeamos... ¡Oh, what! Dos rasgos. Rango 23, 23. ¡Oh, what! Se lo ha puesto solo. Espectacular. Leyenda. Actualizar. Ya está. Gracias, Saito. Leyenda titán. De nada. Tú me consigues curro y yo te arreglo los títulos de Twitch. Espectacular. Un poco timo, pero bien. A ver, a ver. ¿Cómo vas a investigación? Pero que no hay que investigar nada. Decidme dónde están los lobos. Vamos y los reventamos. Es un normal tío este, el Hopkins este. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? No. Desde que sé que eres un hombre, no te veo con los mismos ojos. Que es una female. No, es una male. Lo ponía. Que era broma, que le editó el tío del vídeo. Es hombre. Que no es trapito. Por aquí las cosas se hacen de otra manera. Se bajan los pantalones los tres ahí. Por el culo y sin vaselina. Los incompetentes, de favor, ni nos estén acostumbrados. Esos lobos pagarán por lo que han hecho. Pero que han hecho si no han hecho nada, no entiendo. Esta gente es muy agresiva. Raft, compañera. ¿El qué? El Nightbot. ¿Para qué quiero el Nightbot? No. ¿Dónde? No le gusta poner musiquita. Ah no, pero aquí no. Porque lo usáis vosotros para poner mierda. No, pero digo en tu stream. No. Tengo el streamlabs y el streamlabs propio. Tengo comandos de esos. Si total, si tampoco nadie usa nada. ¿Para qué? Toma, brisa protectora. Dejadnoslo nosotros. Dejadme combatir, que si no me duermo, por amor de Jesús. Pero ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vale, aquí. Tengo una secundaria al lado. Tengo que pillar el mapa interactivo ese y coger mierdas. Eso sí lo debería hacer. Me cago en la boca. Hostia, nuestro amigo. ¿Quién estará ahí? A nivel 3. Así hablan los del sur, bromo. Hola, yo. Saludar. Hola, yo. Pagar. Factura. Yo no. Negar. La de rojo es una chica explosiva. Es un tier de mierda. No explota nada. No, es Amber. Ella es tierrojo, pero más explosivo. Cuidado. Este tío quiere explotar otras cosas. Quiero hacer flechas afiladas, pero es que no tengo flechas. ¿Por qué pones tilte? ¿Title? ¿Qué haces? Tilt, tilte. No, estoy probando los comandos de estos. ¿Qué coña haces? Pero si yo no los tengo puestos, lo que escribas tú no funciona. No, pero tengo una mierda que me tienen en Twitch. El panel de administración de mod. Tengo puesto tres o cuatro. Tengo puesto ahí Discord, no sé qué, Youtube, un poco más. ¿También has puesto el S? Creo que lo has puesto mal. Es el que va hacia arriba, no el que va hacia abajo. ¿Qué? Ah, no, no, lo has puesto bien. El simbolito de exclamación. Que creo que va al revés, pero no lo sé. Olfatea, huelo a sangre, rápido. Es que estoy en esos días. ¡¿No ya? ¡¿Estás podrido de los demonios o para los negros? ¡Nos vemos! Este вами es el nuevo post. ¡Pablo MZ97, no sé qué. ¿Pablo? What the fuck. Hablo de mí. Ah, Basnuke. Madre, ella le está quitando el voto a Basnuke. Yo no, no estoy de nada. No da igual. ¿Cómo no nos dirás que significa eso? El Thor, tira el Prime, hijoputa, eh. Que te veo que tienes ahí el Prime. Ya, pero el Prime lo tiró para otra persona. Bueno, cuidado. Compañero. ¿Que has cambiado el color inchi? No lo sé, supongo. No, sigue apareciendo morado. Ah, yo lo veo verde. Ahora aparece verde. Espectacular. Lupcial, lupical, lupcial le digo yo. Ser familia del destino. Cuando el logro adopta a un humano, o cuando humano adopta a un lobo, eso es ser lupical. Ah, Hector ha escrito 98 veces. Ha sido expulsado del chat 10 veces. ¿Por qué? Lo paneo alguna vez. Porque una vez que se dedicó a mear ahí basura, lo paneo. El primer mensaje que escribió Aitor fue en 2019. Arce. Fue. Arce. Antes tenía mucho a esta de llamarle Arce por algún motivo. Es verdad. Pero porque en el instituto todo el mundo no sé por qué me llaman Arce, los del pueblo. Arce. Y yo, bueno pues, Arce se quedó. Eres gilipollet, eres gilipollet, eres gitipolleh, eres, gritippollet. Rata va a haber expulsado antes de hablar XYZ, el pato estaba a buscar a lobo. Ah, Hector en su época rebelde. Espera. No quiero explicar todavía pas respetó las cosas que hay que hacer. D-Lezar, ya voy. Me fellastrón. Me encanta como a veces banea cosas que no tiene que banear, la mierda esta y otras veces pones cosas así y le da igual. Se supone que Fico debería banearlo. No, pero Boda sí. Boda sí, eso es verdad. En mi canal no está permitido casarse. Cabrón, no lo banea y Boda tampoco. A lo mejor lo tengo quitado para que no dé por el culo. A lo mejor lo han arreglado o cambié algo en su momento. También como total no blanca sin alguien. Es que a veces banea unas churrasas, tío. Bueno, acaba de llegar mi papá. Voy a ver si como. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Ah, puedo activar palabras que no se puedan decir. Si las puedes escribir a mano ahí. Pero como fue a veces ponerlo de puto por eso, pero a lo mejor lo quité. Tampoco pasa nada. Hostia, que aquí hay unos señores. Barra Paul. Abro un menú de confirmación para crear una encuesta. A ver. Oh no, un lobito. Pregunta. Hombres malos lo lastimaron. Lo han herido, no lo han matado. Nosotros no atacar el pueblo. Tengo una señora que cura con agüita. ¿Qué tal si lo uso? Necesito. Hostia, no me he acordado de poner. Mira, esto lo podemos hacer de una misión. Hostia. No, pero no le pegues a ese. Bárbara eres imbécil. Es que está pegado muchísimo. Mira, es superoso, superoso. Y te voy a apuntar. Oh man, que te iniciaba. Que has hecho una encuesta, pero... Que hijaputa. No, no. ¿Cuántas pasas hace Arce a la semana? De una a tres. Más de cuatro hijos. Diez. No. No. Request. No, venga, vamos. Vol. Mira, podría haber usado para curar a todos. No te das el modo... Suficitor de esta mierda. Están activados, ¿no? ¿El modo qué? Oh, what? ¿Que han respawneado estos? Ah, no, que son varias rondas. Lo cual, los tontos estos del escudo los son. Los 57 ahora se han matado. Ah, no le da. No me gustan estos signos. Pero, ¿dónde ha disparado esto? No me gustan estas muertes. Oh, qué guapo. Has cambiado en el color inch ese. Vamos a mostrar clips, ¿hay clips en el canal? Eh... Perfutra. Reputar, Erick, 44. Es verdad, Erick. Raymon, 9. Y Misterio oculto, 102. Misterio. Yo, en verdad, me acuerdo de todo. Solo de Misterio. Los otros no tengo ni puta idea. Raymon era el que jugaba con nosotros al Dofus. ¿Te acuerdas? Ah, sí, ese hacía stream, ¿no? Hostia. No hay muchos de estos. Ah, es que también el VIP no vale para nada. Que salga el simbolito, sí. Joder, no tengo el puto fuego, loco. Ponte Amber, un momento. A ver. ¿Cuántos tengo que encender? Tres. Qué asco me da, tío. Bueno, había que... Podrías cambiar un poco más rápido. Tres. 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 Salta uno. Ah, es por tiempo, además. Tres. 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 Es que está guay, pero es que es una mierda, ¿no? El ataque básico quita nada. Es que te tienes que poner los talentos, o sea, los artefactos esos de hacer más daño como narco. Esta pobre tampoco quita nada, pero, o sea, cura un huevo. Hostia, se prende. Eso sí, me gustaría tener uno de electricidad, tío. Pero la bruja no me gusta, tío. Ah, no tengo... Yo la uso, eh. No me gusta la bruja, me gustan las habilidades. Molaría la arquera que tiene Héctor. Yo tengo la arquera y no la uso. Ese es eléctrico, el señor ese. Guapo, le puedo reventar con barba. Recoge estos. Lo que pasa es que es eléctrico, algunas veces es hielo y otras veces es viento. Tiene los tres elementos esos. Yo soy piedra, tío. Lo destrozo. ¿Cuál es la señora de Héctor? Tiene un reprimiento líquido. Espérate, ¿me podré unir a tu parque y ver cómo operas cuando entra ese señor? Bueno, mira ahora en el stream, tío. Que es un rollo que entra esa parte. ¿Por qué? Así te quito un perro, darte. Hijo puta perro, darte. Yo creo que detiene dolor y sangrado. A nivel de no ver ganchos, llevar semillas lejos. A ver, no me han dado todavía las protogías marciarias. De otra chica de rojo. O sea, que hay otra señora de rojo por ahí. ¿Será muerto o qué? No, está pochete. Debería, no es un hermano. Tampoco esas semillas. ¿Tengo esas semillas ya? Sí, soy un burto chino carmen. Recolecto ganchos de lobo. ¿Uno? ¿Sabes? Salud Adrián Acabo de tirar un gachapon y me ha tocado la arquea eléctrica ¿Pero no la tenías ya? Sí, otra vez ¿Y qué pasa si ya la tienes? Me dan constelaciones de estas suyas Ah, o sea, para mejorar Sí No la uso, tío Me podía tocar a la madre Yo tengo un montón de pinchitos de esos Pero no sé si los usamos ¿Pinchitos? Tengo tres mil de esas Pero no tengo para subir de nivel Ah, protogemas, dices Eso te da para dos tiradas O sea, veinte tiradas ¿Qué te hace? Te puedes asegurar Dos Dos de estos dos Pero bueno, si me tocan para mejorar a otro personaje Tampoco está mal Pero es que los personajes que hay Me convencen mucho Seguro que me toca veinte o alguna mierda de esas Veinte va muy bien Te podía tocar Diluc, el de fuego Que ese es el mejor Creo que ya lo tengo ¿Diluc? Creo que sí Creo Creo, eh O tengo No lo sé Pero no lo sé Espera que ahora lo miramos Pero lleva espada Sí, espada Igual que Noelle Nosotros no atacar a Lula Pero te voy a atacar a ti, gilipollas Le pegó un puño Ni siquiera es para hacer una ofrenda Ese señor es tío ¿Qué hace? Las cagarras Ah, es eléctrico Ah, bueno Pues si me lo gana ahora Está guay, así puedo hacer combo Vale, ahora es de hielo, ¿no? Vale, ahora es de hielo, ¿no? Vale, ahora es de hielo, ¿no? Vale, vale, si me quito un petisimo Goal Esto sí me gustaría poder fijar Ponte el escudo de 9L Mira, mira Mira, mira El escudo de que No, eso Bueno, bueno, bueno Joder, esto One Piece Hacemos los efectos Me va a atacar Ponte en medio Y es que me le de la cara Ah, no tenía resistencia No, no Quédate quieto Joder, no, déjame correr No, no Es un bro el tío Míralo Que reviento, lobo Ahí está Por favor, calma Pero si hay que reventarlo Para que me dé cosas ¿Cómo que calma? Lo puedes matar una vez a la semana Y te da cosas Bueno Solo una vez a la semana Sí Y te da artefactos Épicos Y legendarios Y mejoras de personajes Joder Con si te hará lo que se llama Maradona Pero razonada es inundante Esto es un ajuste de cuentas entre lobos A mí no tenemos el teléfono legendario Un artefacto legendario No lo he mejorado porque me cuesta la vida mejorarlo Yo no pertenezco a humanos Se siente un lomo Pero no he podido probar la ulti tío Que no lo he podido llamar Si lo quieres puedes venir y entrenar conmigo Ahora te voy a puto reventarlo ¿Pero tengo que ganarlo en un combate? ¿O simplemente me enseñe cosas? Eh... No, le tienes que ganarlo en un combate Bajarle toda la vida Salud Este mi dama es elemental ¿Qué tal? Es una miradera No, pero no No, pero tampoco No, no Pero tampoco aquí No estés triste Yo lo tengo porque me he tocado Tirando gachapo Pero no creo que no No creo que no ayunara. Adiós. Rata9482 ha añadido como termito permitido negro. Está prohibido la palabra negra. Sí, tío, porque ponía el trozo de la típica broma de siempre. Negro, ¿cómo estás? Y baneaba todo. Comenzar prueba. ¿Le podría matar? ¿O me reventará el puto horto? Lo tienes que bajar como lo has bajado antes. Pero, en fin, que te voy a matar. Hostia, pero ahora no tengo al tío de... Si me mata, pierdo... No, no, no pega nada. No, creo que no pierdo. Me encanta porque... ¡Hostia! Pero que ahora aguanta como 10 veces más. Joder, lo que pega ahora el cabronazo este. Tiene que bajar. Tiene que bajar. Tiene que bajar. Quería coger. Uff. No, no podían correr. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, no se pasa. Me ha quitado todos estos golpes. Es que es muy larga la mierda esa Ah, que va congelado Porque soy de agua Puedes tener menos rango Ah, es inmune Claro, es viento, agua, hielo Tienes que hacerle o fuego O eléctrico Joder, que asco de área, loco Todavía no he llegado a la última fase Es un coleazo Te empieza a lanzar carácter del hielo del suelo Y tienes que tirarle Mientras te lanzo una de las dos Con cortes así de viento En forma de abanico Si quieres me metes ahí Si quieres me metes ahí Lo que he intentado Pero me voy a matar Me voy a matar Es que loco Me quita todo el este de un gol Mira ese área, tío Bueno, pega así, joder Bueno, pega así, joder Con esta no va Con esta no va Unas hostias de 500 poco se habla Me queda un poco para la segunda fase Ay, se hace inmune Pero que bestas comenta ahí ¿Ahora de qué es? Bueno, 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 bueno Bueno, ¿qué es este putísimo asco? ¿Pero qué es esto? Bueno, ¿algo más? Tiene este... No, no, pero... es excepcional ay, me da igual pero que me estaba cubriendo no, pero estaba fuera del área me congelo de gracia es una putísima vida no me gusta confirmamos que es una putísima vida no me gusta como cargas la ulti... y encima voy con la tía esta que es mi favorita. bueno, esto que es? me esta quedando vida que no puedo salir? no, no, eso te lo tienes que comer. bueno, cargas cuando tú quieras, la ulti. mira esta tía que ha rápido la carga. a ver, al menos esta guay la pelea. loco, que asco. loco, pero hasta acaso que es que es retrasada. al menos que esto no me quita vida. voy a probar a pegarme con esto. bueno. a ver, se me pone el hijo de su putisima madre. vale, he pillado el fruto. vale, ya lo tengo. mira tu putisima casa, que asco de voz. que putisima mía. tambien llevo un combo que no hace mucho combo. llevas 2 geos. no, lo de 2 geos esta guay. el problema es que la 3 era inmune, y barbara no le hacía daño tampoco al tío, porque era de hielo, además. bueno, bueno, bueno. si en vez de la retrasada esta que llevo de aire, que no hace nada, llevara uno eléctrico, muchísimo mejor, porque le meto eléctrico, le pego con barbara, y despues le meto con el eléctrico, y revientas. pero claro. es un boss que bueno. también loco, tienes que esquivarle todo el rato tío, como no te muevas. cuando te lanzo los carámanos de hielo, lo que tienes que hacer es ponerte un ranger, para que dispare o algo, y le vas esquivando, disparas, esquivas, disparas. porque llevo a la linguan, que es la que me calea. la barbara no pega nada, pero cura un... la barbaridad tío. te los levanta en un momento, y si consigues cargar la ulti... que brilla tío, que escucho que... vale. un gran paso para la alquimia. a ver si tienes misiones, me cago en la puta. si, tengo un huevo tío. ah, ya puedo hacer esto. cuantas tienes hijo de puta. si tengo tío, entre las diarias, y más por ahí que no he pillado. las diarias son rápidas. bueno, bueno, tengo todo el día, prefiero adelantar un poquito la historia. ve aquí, mata a esto, vuelve y... me haces un café con leche. y ya está. esa es la misión de hoy. si ves, mata a tres bichos. hola? ah, vale, que está ahí en el putísimo centro, tío. digo, digo, ¿dónde está? hostialos estos. son... malvados. vamos a pillar recompensa, y seguimos. pues está guay matar algo, si se ha requerido un poco de mi... capacidad gamer. sí. ojo. hola, que pasa? siento haber... he hecho tu ayuda. hay que cambiar el enfoque, que intentar algo que no se haya hecho antes. ¿estás volviendo? no hay nada. no la veo aquí. bueno, que me vas a decir que hago y que... uy, 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 uy. que la cámara se va... para compensarlo, para compensarlo, tenemos una media cantidad de materiales... oh, deja de girar la cámara. tipo de horno, aquí me llamo la fragua elemental. si no me permite que puedo obtener energía elemental, por ejemplo, las reacciones elementales. nos vemos en el templo de los mil vientos. ok. aquí. el cachudón, tío. bendita comida. no puedo... eh, eh, eh. pues me agoté de aquí. le he llevado. vaya. ¿a qué nivel tienes al mundo? al 1. que estoy al 23. me van a dar unos bichillos por aquí. para poder curarme. mira, mira, ahí hay. y aquí también. me, me flipa el no poder cambiar de objetivo, tío. o sea, el no poder fijar a otro. me lo pega, le quiero pegar al del medio, coño. me va a cargar la ultija. vale, aquí había un retrasado de estos. claro. venga, mongolín. vamos a hacer subir esto. hostia, que me va a llevar ahí arriba. no era muy listo. no era muy listo. no era muy listo. me ha dado tres insignias. ah, insignias son las moneditas. digo hostia. que me ha dado aquí. hostia. bueno, que no sea un tonto del escudo, que no. no se ha enterado, no se ha enterado. está en su mundo. ese es el mongolín del hacha y lo mato. pero el tonto del escudo tardó 7000 horas. mira esta palona buguet. mírala, mírala. hola. tiene pinta de que aquí va a salir un boss. no, ahí suele haber un, un de estos, un gigante de esos con un ojo. ah, un golem. vamos a encendarlo a ver si funciona. ya verás. enciende la fragua elemental. vértigo aún. cuando un transporte recoge un nuevo coágulo elemental dejará caer anterior. transportados reaccionan con otros elementos y pierden energía y desaparecerán después de varias reacciones elementales. en vez de que transportes un cierto número de coágulos elementales, sus energías elementales provocan una inyección de energía en el transportador, siendo que mueva coágulos elemental. bueno, cuidado. en vez de que las elementales se han frago elemental y realiza transmutaciones alquímicas para tener recompensas. ostias, hay que hacer algo en concreto. alguna combinación. no, eh... matas bichos y ya está. recoges... mierdas y las hechas ahí. mierdas del mismo cololo. ¿puedes llevar los tres zorros? me picaba loco. ay jesús. y a la forga y ya está. puede ser si me ha soltado estas cosas. no, no. no, no, todavía no las he sentado ya. muchas cosas que me he probado, no las voy a dejar. esta tía para matar con un personaje si que viene bien. si quieres me uno, tío. no sé si lo puedo hacer contigo. no creo porque es misión. vale, ahora lo activo. es online eso, o sea... o sea... están todos conectados ahora. a coste 40. joder, menos mal. tengo... he gastado antes la mitad. ¿tú quién eres? grupo encontrado. ah no, pues ya te has unido a uno. vale, no, 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 no. no me he unido, no me he unido. invítame. o te invito yo a ti, espérate. no, creo que me puedo unir. pero eres fre... no, ese es el editor, freya. eres el monger este con el posi. aceptado. hostia, pardangra, te carga tú. buena ulti ahí, a tope. para activar. ah, no me deje activarlo. hostia, espérate que aquí hay... aquí hay una mierda de estas. Pero si que ponía No sé que multijugador Si, o sea, es multijugador eso Pero No deja hacerlo Bueno, ni buena hija Esto lo escalo yo, pero que haces Por cierto, mira No, 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 agárrate ¿Ahora qué le puedo hacer el puzzle a este? Me ponen por no me hagas cosas, tío Que quiero jugar ¿Dónde estás? Es de activar estas mierdas No, no me deja activar ¿Qué quieres activar? Es que estás fallando, creo No llega, a lo mejor desde tan lejos A ver, no me deja activar Ah, sí, sí que me deja con empo Se ve que se había bugueado Tardó un rato Empezar ¿Quieres pedir ayuda a la química E invitar a otros jugadores? Cancelar ¿What? Empezar Vas canto Ah, preparándose Te reviento ¿Qué parece uno? No debería aparecer Oh, no Bueno Lo irás tú Es hora Eh, vas recogiendo estas cosas ¿Ves lo que llevo? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ah, salió un pavo También salió un pavo También salió un pavo Ponen un pavo Esto es el evento A demonia Que es verdad Bueno, también desde aquí, ¿no? Los cacharritos estos Eh, bueno Porque esta gente Ha matado un hit ¿Dónde están los cacharritos? Para que A mí, a mí, a mí A mí me aparenta 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 Solo puedes llevarlos Del mismo tipo Eh Si yo coges Otro se te... Bueno, está interesante Esto El área esta ¿Qué? Eh, mientras estás En el área Tus ataques son de hielo Joder, hay un montón De estos por ahí Y qué pasa Si le meto muchas Móvidas a Electro Se hace la mierda Esta de Con Electro O da igual Lo que le echas Simplemente Es cada ronda Que te metes A que haya causado Más daño Salen más Polítanos A mí 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 No sale Una putísima Mierda Solo sale La tía De Mola Voy a tener que agastar Y pillar Un Electroxioso Y te obligas a hacerlo Con peña Si Bueno Vale Bueno 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 ¿What? Que se ha terminado Yo digo Ha desaparecido El pavo Desportamiento De energía elemental Ahora que hay que hacer Alcanza Máyor Eficiente Cualquier Del 10.000 Con Transporta La mayor cantidad Recoger Recoger Te vienes aquí Y recoger El tesoro Te vienes aquí y recoger el tesoro Nos han dado como loros a cada uno Acción Recoger tesoro Te dan escritos de estos Para mejorar tu personaje Y amistad Joder Joder Que putísima Mierda Bueno Mandó 21 Mierda A más nivel Te dan los morados Es que subes Un juego Está bien A ver aquí Que mando A mi mando Joder Mejorar Ah no Va a subir La Joder 2000 De estos Nivel 6 Del pase Este Reclamar Todo Ah y la peña Se queda en el mundo O ya se ha ido Algunos se van Y otros no Por ejemplo Yo me he cagado Y ahora no lo podemos hacer Porque no tengo más mierda Esa no Ah lo puedes hacer Pero no puedes recoger La recompensa A ver Fragua elemental Mejor tiempo ¿Ves? El manual de alquimia Ahí tienes recompensas Ah Ah te dan más cosas Alcanzas Ah y como logros Eso está guay Bueno si que te dan Un montón de Joder Un montón de logros De hecho Me faltan Derrotas De los adversarios 4 logros Hacer la 20 Derrotas 100 adversarios Lo que pasa es que 40 de esos Es un montón Yo llevo 93 de 100 Y me faltan Llevo 13 Transmutaciones Son 20 Alcanza eficiencia Química Me quedan 22 minutos Alcanza desbordamiento Energía elemental 4 minutos No puedo abrir las misiones Bueno Si no te sales No puedo hacer misiones Buena No puedo hacer3000 A ver No puedo hacer misiones No puedo hacer misiones No puedo ayudar Vale, pues voy a parar por aquí la grabación En este episodio que está guay En la siguiente edad voy a tirar tiradas de esas A ver si me toca otro PJ eléctrico A este toca la legendaria eléctrica ¿Cuál es la legendaria eléctrica? Espérate, ¿cómo voy a...? La gata esa que tengo yo Ah, no, al de fuego no lo... Ah, no, este es el caella Este, el tengo al Bennett Seguro que me toca el Diluc Y ninguna eléctrica Porque así es en mi vida Seguro que me tocan los que no quiero Super legendarios de la hostia Pero que no los quiero Pero que Diluc es la hostia, eh Póntalo en el equipo Logos, mira me han dado logoretes Me he equivocado, tío Mira, pongo Protogemitas Para él ¿Cuántos tengo? Chapo, pues mira Vamos a parar el episodio Y ahora en el siguiente vamos a tirar 50.000 millones de tiradas Del gacha con este Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!